Ya estamos en clase, la idea es explicarles cómo ustedes pueden hacer para agregarle una extensión a Google Chrome para poder tener en su espacio de YouTube, poder tener un vínculo para directamente a ese video trabajarlo con YouTube. Vamos a compartir la pantalla y les cuento. Ahora les estoy compartiendo, estoy esperando de ver, ahí estoy, ahí estoy viendo en mí, porque yo para poder seguir lo que he hecho es... Entonces voy a las extensiones del Chrome Web Store, que dice Google Chrome Web Store o directamente así en Web Store y ahí pone NetPuzzle y les va a mostrar esta aplicación. Aquí en lugar de desinstalar va a decir instalar y una vez que la han instalado, ahí estoy viéndolos a ustedes y está mi pantalla. En la parte superior, si ustedes ven ahora mi ratón, aparece aquí un botoncito al final que dice extensiones, que son las extensiones que yo tengo habilitadas. Hago clic en las extensiones y me aparecen aquí abajo todas las extensiones que yo tengo en este Chrome. Bueno, hay una que dice AdPuzzle. Hay un botoncito ahí o en una especie de pinche que si yo lo activo me aparece aquí arriba. Esto lo vieron, ¿cierto? Está claro ahora cómo es. Entonces ustedes agregan esto. Bueno, ¿qué sucede con esto? Esto va a hacer que en su cuenta de YouTube, que ahora aquí en la parte inferior hay un botoncito que dice Edit con AdPuzzle. Yo lo que he hecho es tomado un video mío corto de tres minutos, que es mi currículum y solamente para mostrarles en el ejemplo a ustedes les voy a hacer el ejercicio que vamos a hacer. Lo vamos a hacer con esto. Toco en Edit con AdPuzzle. Cuando me dice aquí Edit con AdPuzzle, yo lo voy a cliquear y después me voy a salir de nuevo. Voy a entrar de nuevo. Yo hago clic en el Play y ustedes van a ver que el video empieza a funcionar. Bien, a medida que va avanzando, yo puedo en algún punto hacer un stop y puedo ir a hacerle una pregunta. Aquí hago la pregunta. Fíjense, cuando yo hago la pregunta a los 20 segundos, al 0,20 segundos de arrancar el video, hago preguntas de opción múltiple, una pregunta abierta o puedo poner una nota. Digo, uno puede poner ahí. Entonces sigo avanzando. Entonces aquí yo digo preguntas. Hago clic en preguntas, me aparecen las posibles preguntas que yo puedo hacer. Puedo hacer una pregunta de opción múltiple, en donde fíjense, aquí pongo la pregunta. ¿En qué trabajó? Por ejemplo, y pongo proyectos, proyectos, agrego aquí, pongo administración pública. Esto es en función de lo que ha pasado hasta estos, en estos 20 segundos. ¿Lo que estás colocando ahí son las opciones de respuesta? Son las opciones de respuesta. Y fíjense que aquí hay un botoncito que está en verde y otro que está en rojo. Quiere decir que el primero es el verdadero y los demás son falsos. Y puedo agregar más respuestas aquí. ¿Entienden? Sí. Se ve bien. Sí, sí, perfecto. Ah, perfecto. Entonces yo puedo hacer, vuelvo de nuevo, estoy escuchándolo, hago una detención en algún punto, hago preguntas, hago las preguntas. Entonces ya hice una pregunta de opción múltiple, puse la que era buena, puse las que son falsas. Puedo aquí cliquear y decir, esta es falsa y esta es buena. ¿Sí? O sea que esto, esto uno lo va trabajando. Y agrega más preguntas aquí en opción de otras preguntas. Cuando ya estoy disponible, dispuesto, correcto, todo esto está bien, digo salvar. Y fíjense lo que ha pasado. Me ha aparecido un puntito aquí abajo. ¿Por qué? Porque ya tengo una pregunta. Y aquí me dice cuál es la pregunta que en ese punto tengo. La dejo como está y hago seguir. Y el video sigue avanzando. A medida que va avanzando, yo puedo, bueno, en este caso yo lo voy a avanzar más rápido, solamente para este, en este caso. El que después lo tenga que ver, no lo va a poder avanzar tan rápido. Bueno, por aquí, por ejemplo, a los 59 segundos, yo hago otra pregunta de opción múltiple. Cuando hago la pregunta, pongo aquí otra vez la pregunta, pongo la respuesta, digo si esta es la correcta o esta es falsa. Lo ideal es ir variando, no hacerla siempre que sea la primera. Y agrego, agrego, agrego hasta que, bueno, pregunta 2 le vamos a poner. Pregunta 2, respuesta 1, que aquí pongo respuesta 2. Una tiene que estar tildada. Y listo. Y digo salvar. Una vez que salvo, ustedes miren que aparece aquí otro puntito más. Y así siguiendo hasta que termino. ¿Sí? O sea, puedo hacer otra pregunta más por aquí. Normalmente, yo lo quiero. Todas las que yo quiera. Normalmente, bueno, uno la puede desplazar a la que hizo. La puede desplazar. No sé si han visto ahí que yo la desplacé. Hago seguir. Y yo puedo ir hasta el final. En este caso, fíjense que yo voy hasta el final. Y aquí al final puedo hacer una pregunta, le gustó el video, una pregunta de tipo abierta, ¿no? Este, le gustó el video. O puedo hacer una pregunta de opción múltiple para que responda sí, no y demás. Bueno, una vez que ya lo tengo terminado el video, hago terminar. Esto quiere decir que ya este video tiene preguntas, ya está listo para poder compartir con alguien. ¿Y qué es lo que hago? Lo voy a asignar. ¿A quién lo voy a asignar? Y esto es una cuestión que es muy interesante que ustedes la vean. Yo había dicho que había que agregarlo al Classroom. Bueno, como yo tengo pegado mi AdPuzzle con el Classroom, directamente aquí está el curso que yo tengo asignado, ya pegado con el Puzzle. Y aquí le digo que voy a agregar esa clase que la voy a asignar al formadores de mi CAD. Y aquí hay uno que dice publicar en Classroom. Si yo lo activo, esta actividad que yo hago aquí, al hacer asignar, va a ir a parar a mi Classroom del curso que se llama formadores de mi CAD. ¿Sí? Entonces, si ahora yo hiciera, voy a entrar a mi Classroom para que ustedes vean dónde quedó ubicado. Aquí tengo formadores de Vicar. Ahora, ahí está. Entonces digo trabajo. Y aquí está el AdPuzzle video, YouTube video, que es el que acabo de hacer. Que lo acabo de publicar. Es 16.59 y son las 17. O sea que es el que recién acabo de publicar. Si yo lo edito, lo puedo asignar a una clase. Fíjense que cuando yo trabajo con Classroom, en algún punto digo a qué tema pertenece. Le voy a decir que pertenece a la AdPuzzle evaluación. No le pongo fecha de entrega. Y aquí queda ya listo para que cuando yo diga guardar. Y vamos a ir de nuevo a ver mi curso. No aparece aquí al principio de Classroom. Pero sí aparece aquí al principio de Puzzle evaluación, que era la clase número 4. Lo único que tengo que hacer para ponerlo al final del tema es tocar aquí, mover hacia abajo. Y lo voy moviendo hacia abajo o lo muevo hacia arriba. ¿Está bien? Entonces aquí ha quedado la tarea del YouTube Video. Entonces si yo cliqueo aquí, lo que voy a hacer es ver el video con las preguntas. Y esto ya está asignado para que ustedes lo miren dentro de su clase de Classroom si la han trabajado de esta manera. Entonces ya está. Ahora fíjense qué interesante que es empezar a trabajar con las calificaciones. Y aquí yo tengo cuáles son el libro de calificaciones para ver todas las actividades que yo tenía definidas. Dice YouTube Video 1, Video 2, o sea, el primero, el segundo y el tercero. Y aquí ya me aparece el tercero. Y aquí está lo que les contaba hace un rato. Yo aquí me puedo meter y miro qué es lo que ha hecho cada uno. En el caso del YouTube Video 2, que es el que tengo aquí a la vista ahora, yo veo quiénes han trabajado. Eliana ha trabajado, pero ha visto el video el 50% y no ha contestado. Galván ha contestado el 100%, ha visto el 100% y ha contestado el 100% de las preguntas bien contestadas. Y así siguiendo con cada uno, ¿no? O sea, cuando uno trabaja con el puzzle, puede hacer una prueba que es la que... Y le deja la prueba en uno que dice, maestro, ese soy yo. Entonces aquí yo puedo ver la prueba que yo hice con este... Yo sé que es mucha la información junta y cuesta poder interpretarla así rápidamente. Pero bueno, hay que experimentarlo. Yo quiero que entren al video, contesten las preguntas y después veamos cómo es que en su video, que tiene que estar subido, vamos a hacer estas preguntas. Para lo cual yo los voy a acompañar en el momento en que lo hagan. Pero tienen que hacerlo. O sea, tienen que entrar al Classroom, hacer la actividad. Y una vez que han hecho la actividad y que entiendan cómo es el mecanismo, y vamos a insistir en este procedimiento para poder hacer la subida de las preguntas al video que ustedes han hecho. Entonces el proceso era así. Digo qué voy a hacer, documento lo que voy a hacer, bajo recursos, ordeno los recursos, tomo el editor, edito el video, hago el video, lo subo a YouTube. Cuando tengo todos estos procesos armados, ahora digo, bueno, tomo el puzzle, o sea, hago el vínculo con el puzzle, y lo voy a poner en mis clases de Classroom. Donde está Classroom, sencillísimo como lo hemos visto siempre. Entonces lo teníamos acá, me voy aquí a la guaflera, como les comentaba, que estas son todas las aplicaciones de Google que yo tengo. Voy a Google Classroom, que tengo un Google Classroom, y genero la clase. Y en la clase coloco esta actividad. Entonces, en la clase voy a colocar, que vean el video, primero con el vínculo a YouTube, sin Edpuzzle, y después lo agrego con Edpuzzle. Si ustedes miran el trabajo en clases que yo he sugerido, ustedes habrán visto aquí que está la clase 2vid emicard, está compartida para que ustedes la vean sin Edpuzzle, y al final la he puesto a la clase 2vid con Edpuzzle. O sea, les permito que la miren las veces que quieran, sin evaluarlo. Y después les pongo la clase para que evaluamos. O sea, después les hago las preguntas dentro del video. Con lo cual, ustedes pueden sugerirle a la gente, vea el video cuantas veces sea, quiera, pero cuando vaya a Edpuzzle, lo que voy a hacer es evaluarle qué nivel de conocimiento tiene del tema. Entonces, tienen todo el material, lo tienen subido en el Classroom. Bien, esto es todo, no hace falta mucho más. Después hay que jugar un poco con el libro de calificaciones para ver, veo Sociales en mi card, he hecho clic en ella. Vamos a bajar así para que vean, estoy aquí. Sociales en mi card dice 33%, hago un clic aquí, aquí me dice. El grado es el 33% lo que tiene. Ha visto el video entero y de la respuesta correcta es una de las tres. Y ha respondido las tres. Entonces, yo miro aquí cuál es la que ha respondido bien, la que ha respondido bien es la última, que aquí dice que está bien respondida. Bien, yo puedo hacer que este alumno lo reseteo. Entonces, puedo hacer que tenga el cero, que eso es lo que voy a hacer luego. O sea, en síntesis, ustedes pueden llevar un control total de cómo van estos chicos y si alguno no anduvo bien, le dice, mira, no anduviste bien, mira de nuevo el video y responde de nuevo. Entonces, yo puedo trabajar con eso para no generarle frustración a la gente. Esto es lo que hay que hacer. Ahora, sería más fácil si ustedes ya lo hubieran hecho a todos. Hagan de nuevo todos. Este de la hoja de vida que yo les he puesto recién de ejemplo, la voy a borrar del Classroom para que no quede ahí. Y ya voy a pasar directamente a que veamos la parte que me interesaría que trabajáramos, que es los formularios. ¿Sí? Y estos formularios, una actividad nueva, y aquí me dice qué voy a hacer. Por ejemplo, voy a Formulario Google. Si ustedes miran en el Drive, van a tener un montón de funciones aquí y si pulsan más o pican más, van a ver muchas más funciones. Entonces, voy a ir a Formulario Google para no cortar la charla de lo que estoy haciendo. Abro un formulario. Elijo de la lista de cosas que se pueden hacer con Google Drive. Digo que voy a hacer un formulario. Aquí elijo Formulario sin título y aquí pongo el título, qué sé yo. Consulta o encuesta. Encuesta y evaluación para que quede como evaluación. Aquí hago la primer pregunta y aquí pongo las opciones. Cuando yo hago la pregunta, voy a poner una pregunta tal que si tiene... A mí me gusta mucho trabajar con múltiple opción porque es mucho más fácil de evaluar. Entonces, me voy aquí y digo que es varias opciones que responda por casillas. Aquí aparecen... Fíjense cómo cambió. Antes eran círculos, ahora son cuadraditos. Puedo hacer que sea un menú desplegable y esto quiere decir que todo esto que voy a poner aquí como opciones me van a parecer desplegables. Tengo que cliquear y van a bajar y alguna le tengo que hacer clic. En fin, o puedo hacer lo que se llaman respuestas cortas o un párrafo. Las respuestas cortas y el párrafo requieren que ustedes luego entren y verifiquen si está bien respondida o está mal respondida. O sea, esto significa que después hay un trabajo más profundo. Vamos a ir al de varias opciones que es el que a mí generalmente me gusta más. Y aquí en la parte inferior yo puedo poner si es obligatoria o no. Generalmente es obligatoria. Aquí lo que es generar un documento. Si yo quiero hacer otra lo único que tengo que hacer es duplicar esta pregunta y aquí la primera era pregunta sin título. Vamos a poner pregunta 1. La segunda le pongo pregunta 2. Y aquí viene respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, respuesta 4 de cada una de las preguntas. Con esto yo voy generando cuantas preguntas quiero y las opciones que quiero. Pero generalmente vuelvo a decirles a mí me gusta multiple choice porque es más fácil de evaluar. ¿Qué cosas sí necesito decirles en este punto? Si yo me equivoco en una pregunta solamente voy al tachito de la basura y la elimino. Así que no complica mucho la cuestión. Sí hay que hacer, tengo que hacerles algunas aclaraciones porque aquí el formulario hay que configurarlo. Y la configuración tiene algunas cuestiones. Voy a prender la otra cámara porque no me veo y no sé si me ven. En la configuración tiene que ahí sí la están viendo recopilar direcciones de correo. Este quiere decir que en el formulario solito va a aparecer coloque su correo electrónico. Aquí dice requiere iniciar sesión. Esto cuando dice limitar a una respuesta. Si yo lo tildo esto quiere decir que el que es encuestado o es evaluado solamente va a poder contestar una sola vez porque si vuelve a contestar o sea, cuando quiera contestar de vuelta le va a decir Google le va a decir señor, usted ya contestó este formulario. Perdón, Américo. Sí. Quería consultar esta configuración que estamos viendo se refiere al formulario que acabo de crear. Este formulario que tengo acá me voy aquí a donde dice configuración que es esa especie de ruedita dentada que está arriba y le quedo ahí y me aparece la configuración de esto. Entonces yo aquí digo recopilar direcciones de correo eso es bueno porque eso me va generando con ese correo me va generando quién es el que entra. Limitar a una respuesta es para que no meta la pata y no me haga dos contestaciones. A mí me ha sucedido a veces que yo esto lo utilizo para darles un certificado y ellos ingresan en este sitio y por ahí hay gente que ingresa tres, cuatro veces no conforme porque si no le llega respuesta no está conforme y me manda tres o cuatro veces el mismo formulario. Entonces yo aquí lo limito porque sea una sola vez. Por lo tanto hay que decirle ponga bien el correo un dato que me ha surgido de la experiencia es que el 10% de la gente pone mal su correo de cada 10 uno escribe mal el correo y al escribir mal el correo no le llega nunca la respuesta o si yo le mando en forma automática el certificado nunca le llega el certificado. Sí, yo hice todo yo escribí contesté todo y no me llegue el certificado. Yo miro porque ya van a ver que toda esta información queda almacenada yo miro la información almacenada veo que sí y ahí me doy cuenta que es el error del correo en vez de poner .com se olvidan de la O y ponen .cm o cosas de ese tipo o sea siempre son errores este tipo pero para que esta configuración quede almacenada en ese formulario tengo que ponerle aquí guardar entonces fíjense hay dos cuestiones que les tengo que aclarar una es que cuando yo le pongo el título en este punto queda encuesta y evaluación pero también tengo que ponérselo aquí porque con este nombre que dice encuesta y evaluación o sea yo lo toqué desde acá y lo puse allá arriba y ya quedó en el nombre del formulario con este nombre me va a quedar en mi drive pónganle nombres que sean claros con respecto a lo que están trabajando porque después si uno no es organizado con el google drive le queda muchísima información y no sabe con cuál formulario ha trabajado si ha trabajado con muchos formularios o sea que aquí pónganle el detalle este qué sé yo evaluación curso o curso 4 evaluación final curso 4 evaluación primera etcétera de forma tal que sea fácil con el título ubicar cuál es su cuál es su formulario entonces después es fácil tomarlo ese formulario para seguirlo procesando y en una vez que yo lo he terminado de hacer hay varias cosas que yo le puedo agregar a esto una vez que yo lo tengo hecho puedo aquí hacer enviar al hacer enviar lo que estoy forzando es que este formulario vaya a la gente a la cual yo quiero enviárselo cómo se puede hacer se envía por correo se ponen aquí todas las direcciones de correo y se envía por correo puedo mandarle el formulario incluido dentro del correo o puedo mandarle el formulario que lo hagan en la plataforma yo prefiero que lo hagan en la plataforma o sea que ingresen al sitio es una cuestión práctica solamente de práctica y aquí yo puedo agregar colaboradores o sea yo puedo hacer que otro profe me ayude en la evaluación entonces aquí le agrego el colaborador al picar acá le pongo el correo del que me va a ayudar y ya lo tengo todo listo entonces es muy sencillo hago enviar y se le envía todos los correos que hemos decidido si en caso que no sea por correo yo me voy a este puntito que tiene aquí que parece una cadena bien aquí que lo que sucede aquí me aparece el enlace dentro del forms y dentro del google drive mío aparece el enlace entonces yo aquí puedo tomar toda esta dirección y copiarla o puedo acortar esta dirección esto es un software que permite que la corte hago control c y ya tengo mi dirección resumida esto es porque si yo en un curso estoy diéndolo a esto puedo mandar solamente el vínculo por cualquier sistema por el chat por whatsapp y demás y luego ingrese a este vínculo y llene el formulario entonces este es el que yo comparto por eso con control c lo copio o aquí está la frase de copiar y bueno y esta otra función yo nunca la he hecho pero esto es por si yo estoy trabajando en una página web lo puedo insertar este es el formato digamos de programación por el cual se inserta en una hoja en una hoja web vuelvo a decirle yo uso este siempre y uso o uso el de enviar por correo bueno definido esto ya nos ha quedado claro cuál es la encuesta voy para atrás para que quedemos en este formulario entonces ahora veamos yo ya lo envié la gente lo ha contestado ha empezado a responder y aquí vienen las respuestas o sea en el mismo formulario de edición yo puedo ver aquí las respuestas cuando ustedes miran esto va a decir cero respuestas sí porque nadie lo ha llenado pero qué es lo que sucede aquí me va quedando un historial de quien entró que respondió etcétera etcétera a cada una de las preguntas ahora yo quiero bajar esto en un archivo excel simple en esta especie de cruz rara que hay aquí al costado en verde hago un clic y voy a crear para toda esta información una hoja de cálculo le pongo aquí el nombre de esa hoja de cálculo que en este caso solita elige el mismo nombre del formulario entonces va quedando todo enganchado con el mismo nombre digo crear y ya está ahora yo tenía una hoja de cálculo antes en donde voy guardando todas las notas digo seleccionar una hoja de cálculo y lo asigno a esa hoja de cálculo que tengo en mi drive listo ustedes vieron que había una dirección de correo pregunta 1 y pregunta 2 aquí van a estar las respuestas y esta marca temporal que dice al principio es la hora y la fecha en que lo llenaron por lo tanto yo puedo hacer y hacer un seguimiento cuanta bola me están dando cuando yo le doy un formulario digo tiene que llenar hoy el formulario y ahí me doy cuenta si lo llenan o no como yo puedo dentro del formulario dentro de las respuestas decir que se aceptan respuestas se fijaron aquí aquí está el formulario aquí están las respuestas aquí está el acceso al excel pero aquí hay uno que dice se aceptan respuestas o sea yo puedo hacer que este formulario no acepte más respuestas después de una determinada hora o sea yo me coloco aquí adentro y digo no se aceptan respuestas de este formulario entonces yo le digo miren hoy tienen que responder y les doy una hora dos horas tres horas o lo que sea si no entraron en ese horario y yo destildo este punto no pueden acceder al formulario por lo tanto yo puedo hacer un seguimiento de qué cosas están haciendo y las están haciendo bien agregarle una funcionalidad más déjenme que vea cómo era que se le agregaba aquí me voy a los tres puntitos elijo complementos y yo a este formulario así como hice hace un rato le pude agregar mejor dicho en Edpuzzle le pude agregarle un botón para que el YouTube me muestre el botón de Edpuzzle aquí puedo agregarle uno que se llama Certify M así Certify M se lo estoy agregando a esto que es un certificado se lo estoy agregando a este formulario solamente no cualquier formulario tiene esto si yo no se lo he agregado le agrego Certify M complemento de formulario instalar entonces digo continuar aquí me está pidiendo alguna cosa que no estaba seleccione la cuenta sí ahí está bueno listo ahora me dice todas las cosas que me pide Certify M le digo que sí que me permito y listo en este momento se está agregando este formulario mejor dicho esta posibilidad de tomar en mi encuesta un formulario adicional ya está agregado listo cierro acá y fíjense que aquí en la parte superior apareció un elemento que dice complemento que ustedes lo están viendo sí ahí donde dice complemento bien entonces yo tengo un formulario y tengo el complemento de hacer un certificado me voy pico en en certificado hago Certify M muestro los controles de Certify M y aquí me aparecen los controles ¿qué es esto? esto significa que cada vez que alguien entra en este formulario y lo completa si cumple con alguna de las condiciones que yo le voy a pedir le va a enviar un certificado el estatus que dice aquí es que el certificado está pagado o sea hoy no emite certificado desde este formulario pero si yo le pongo en ON ya lo permite después me dice con qué porcentaje de respuestas de respuestas buenas lo hago pasar aquí está el 80% puedo por ejemplo si yo he hecho un formulario para que registren la asistencia nada más pongo el 0% ahora si yo he hecho preguntas en el formulario para que ellos puedan completar datos ahí está la forma de poder ponerle un tope yo hace poco di una conferencia que le llaman masterclass y lo que quería era saber si habían visto la conferencia entonces yo puse cuatro preguntas y tenía no cinco preguntas y tenían que responder por lo menos el 40% o sea de las 5 o 2 y bueno hubo gente que entró que respondió mal y eso significaba para mí que no habían visto la videoconferencia o no habían entendido lo que yo había dado de todas maneras el porcentaje fue muy chiquito de gente que no no sacó el template ¿Américo? sí señor quería preguntar cuando yo le doy instalar al certificado ¿no es cierto? sí lo estoy instalando nada más que para ese formulario únicamente no te queda únicamente para este formulario cada vez que haces un formulario lo tenés que agregar al formulario ah está bien aunque a mí me aparece ¿sabes qué? como yo estoy trabajando con otra cuenta es muy posible que se te repiten las demás yo estoy trabajando con otra cuenta por eso me ha pedido todo yo quería que estuviera todo no importa si aparece o no aparece si queda el icono ya lo tenés claro lo interesante es que tu correo coincida que el correo y el formulario y el drive todo sea de lo mismo claro sí bueno entonces el template es el formato que tiene el certificado y este formato está armado dentro de del drive como presentation como si fuera una presentación es una sola hoja de una de una cosa parecidísima al excel nada más que el excel del drive y bueno ahí hay que buscarlo esto es más más largo para explicárselo porque después cuando quieran hacer eso yo los voy a ayudar uno por uno porque a este no a mí me costó varias reuniones con inclusive con un amigo hasta que entendimos cómo funcionaba es digamos no es una cosa de locos pero hay que ponerle paciencia y hay que hacer pruebas entonces golden significa uno de los formularios prearmados que tiene si yo elijo cualquiera de estos formularios me cambia la forma del formulario después les voy a mostrar cómo se ve un formulario y digo si aquí yo quiero quiero que me muestre todos que son entonces ustedes ven cada uno de los datos aquí hay un puntito que es importante que la mayoría de las veces al principio no me había dado cuenta si alguien tiene la cuenta de google para instituciones este número que dice 100 aquí es inmenso o sea qué quiere decir esto que únicamente pueden sacar certificados 100 porque el sistema usa mi correo electrónico para mandar correos electrónicos entonces yo tengo hasta 100 correos para enviar quiere decir que pueden haber hasta 100 personas para entrar en certificado entonces como yo no pago google yo lo tengo gratis tengo 100 si yo tuviera la fórmula paga puedo mandar hasta 3000 con el mismo formato bueno y aquí hay más detalles que no los vamos a seguir avanzando yo lo que quería era que tuvieran el panorama general de cómo es que se trabaja con estas cuestiones entonces ya hemos terminado de ver todo lo que teníamos que ver o sea sabemos hacer un formulario sabemos trabajar con con el puzzle o por lo menos tenemos la idea de cómo trabajarlo hay que hacer las prácticas que hemos puesto por el puzzle y hay que hacer el vídeo y hay que subirlo como todo esto es un proceso que requiere que ustedes se pongan en la computadora y empiecen a trabajar yo lo que voy a hacer es esperar a que ustedes tengan su vídeo la idea es hacer una reunión de acuerdo a mi calendario yo estaba mirando aquí que podía ser en enero entonces yo tengo aquí en mi en mi calendario martes 5 miércoles 6 jueves 7 en la primer semana de enero para que ya hagamos una juntada hasta aquí hemos terminado lo que queríamos hablar sobre este tema se le va a la cuestión el 5 disculpame el 5 sería la clase una clase con todos una clase con todos a ver cómo 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 estamos y a ver qué es lo que hacen y a esa altura ya tengo el vídeo subido ya han hecho el vídeo o sea la idea es que el 5 tiene que estar todo terminado pero la clase al 5 tiene que estar terminado algo algo hecho porque o sea si seguimos con esto de que bueno que ya vamos a ver vamos a avanzar y yo voy a seguirlo tiene que tener algo hecho aunque esté hecho mal porque tengo que tener algo de que agarrarnos para poder corregir y mejorar entonces después que me diga mira yo hice el vídeo esto es lo que yo te he mandado así está yo hice el vídeo y no entiendo bien cómo hacerlo desde el puzzle yo hice pero tengo que tener algo este que esté ejecutado que ya esté hecho o sea para sobre eso moldearlo hasta el 5 hay que tener el vídeo terminado y después el 5 el vídeo terminado el 5 el vídeo terminado y el intento de un formulario y el intento de un puzzle entonces eso tiene que estar hecho y la clase personalizada donde nos ayuda bueno no 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 bueno por eso a esa altura tiene que haber algo y después hacemos mejoras sobre lo que ya hemos hecho o sea desde ahí arreglamos uno a uno este che mira nos juntemos el 6 a las 6 de la tarde con uno o con dos o con tres o con lo que sean y arreglamos un determinado detalle que ahí lo que quiero es poner a punto qué cosas de todo lo que hemos dado es en lo que más fallan o sea de todas maneras todo esto va a estar subido en el vídeo vamos a concertar la clase individual el día el mismo día 5 el mismo día 5 concertamos en cómo seguimos pero esa es la fecha cierre o sea a esa altura tiene que haber materiales que no tienen el material este vamos a estar otra vez en lo mismo porque vamos a decir no a mí me queda investigar si por puzzle puedo subir el el vídeo el vídeo claro bueno perfecto si fíjate si no lo si no lo pudiera bueno voy a hacer otro mira mira Jesús lo que yo te aconsejo es subilo subilo a youtube a tu cuenta youtube subilo y te va a decir como me apareció a mí cuando yo subí un vídeo que me apareció que la música era de fulano de tal pero si vos pulsas en más detalles te va a decir si eso perjudica o no perjudica a tu canal ¿me entiendes? es muy posible es muy posible que no que no perjudique y como vos no vas a monetizarlo no te afecta perfecto si si ¿me entiendes? y lo puedes usar desde ahí bueno no es grave no es grave muy bien voy a probar te dicen esto no está permitido y esto está digamos no le afecta el canal pero si se monetiza lo va a cobrar el otro igual yo en el drive en el drive lo he compartido el vídeo con vos para que lo puedas ver ah bueno no lo he recibido todavía yo no he recibido lo has compartido hoy si hoy ah no lo he visto todavía no lo he visto bueno entonces quedamos así martes 5 de enero a las 6 de la tarde le parece más cómodo así dormimos si está perfecto perfecto para mí está bien listo bueno bueno chicos no no tengo nada como para que brindemos ni nada por el estilo pero yo espero que arranquemos bien en el año ya hay una esperanza en el horizonte importante ya la vacuna se está colocando ya prometieron más vacunas así que en cualquier momento vamos a estar vacunados y vamos a estar por lo menos a salvo de esta porquería de año que hemos tenido de este bichito que nos ha dado vuelta y y bueno esto ha permitido que uno empiece a trabajar de otra manera que no vamos a cambiar o sea cuando todo en teoría vuelva a la normalidad les aseguro que muchas de las actividades que estamos haciendo en forma virtual se van a seguir manteniendo porque por lo menos hasta julio vamos a tener que seguirnos cuidando por favor el que seguise cuidando hasta julio porque hasta que no estemos vacunados un porcentaje muy grande algunos hablan del 60% otros hablan del 70% y demás y fundamentalmente los más grandes los que hemos superado los 60 años y los que que se yo después van a empezar con los 40 50 y demás hasta que no estemos vacunados toda la la masa y los docentes que tienen que ir a clases con los chicos y demás y se achique el tema de la se achique el tema del el tema de los contagios que generalmente el que contagia es el más jovencito ¿está pasando alguien? ah, ahí está contagia el más jovencito entonces lo que tiene que hacer es lo que tenemos que hacer es cuidarnos y hasta dónde hasta julio por lo menos entonces hasta julio vamos a tener que estar bastante distanciados y después que ya estemos vacunados ya veremos cómo volvemos a la a la normalidad pero una vez que uno aprendió a teletrabajar y a trabajar de esta manera y es muy posible que quiera seguir de esta manera ¿no? así que eso es todo bueno espero que la pasen bien que tengan un un lindo fin de año que la pasen con la familia yo voy a estar aquí en mi casa no me voy a mover casi como estoy haciendo desde siempre y bueno ha sido un gusto pasar esta partecita del año con ustedes espero que lo que hemos pasado por aquí le sirva yo voy a tratar de hacer una encuestita y mandársela para ver cuál es el nivel de entendimiento que hemos tenido con el curso y bueno y el 5 nos vemos 6 de la tarde ¿les parece? perfecto Américo feliz año feliz año para todos igualmente que la pasen bien ha sido un gustazo haber estado con ustedes que la pasen lindo saludos hasta luego ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.